No basta con él, puedo verlo, amor No, 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 no Yo tengo la energía pa' aportar mi bebé Vivo de lo que me queda, ta, 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 mi bebé Porque aplasta mi espalda la carga de un ciego dolor A veces no basta con él, pecadero amor Y ya no sé cómo hacer Nada me cambiará Nada me cambiará Y ya no sé cómo hacer Nada me cambiará Nada me cambiará Nada me cambiará Gracias por ver el video